Muy buenas a todos y bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar como invocar al Wither para el que no lo sepa el Wither es una criatura un tanto especial que suelta una estrella que vamos a ver más adelante y voy a explicar más adelante también para que se utiliza para invocar al Wither simplemente tenemos que coger del Nether, arena de almas que es esa que habéis visto que he puesto en forma de T, de esta forma tan peculiar y encima de ella tenéis que poner las calaveras del esqueleto Wither que los esqueletos Wither se consiguen, bueno o sea están en el Nether y las calaveras se consiguen matándolos una vez tengáis 3 calaveras simplemente tenéis que ponerlas encima de esto para poder verlo y nada os voy a enseñar como es, os voy a dejar con una batalla épica y vuelvo en 0, chavales venga a disfrutar el puto amo bueno, una vez muerto el Wither vais a ver que suelta esto vamos a dejar atrás la batalla épica que espero que os haya gustado por cierto y aprovecho para mandarle un saludo a Dani, Dani Andrelo colega de mi clase que estaba jugando conmigo en el servidor que tenemos y nada os voy a enseñar como se hace el faro mágico que es para lo que hemos matado al Wither, se hace de esta forma vale, o sea si no lo habéis visto pausar el vídeo y verlo pero bueno, una vez tengamos el faro tenemos que ponerlo aquí hay que ponerlo encima de una pirámide que hay que decir que cuanto mayor sea la pirámide más cosas tendremos aquí por ejemplo como es de 3x3 solo tenemos la velocidad y esto, lo de la prisa que es lo que voy a usar aquí como veis pues le damos una esmeralda y como veis vas más rápido durante no sé si son 40 segundos o así más o menos y luego también te da prisa que ¿qué es la prisa? pues lo vais a ver ahora aquí como veis pica toda hostia vamos aunque sea un pico de diamante hay que decir que va súper rápido y la verdad es que está bastante bien luego aquí descubrimos que cuando te alejas de la pirámide se te va el efecto y solo aparece o sea solo está activado cuando estás cerca de la pirámide cuando te alejas aquí como veis se me va a acabar y cuando estoy cerca de la pirámide me vuelve o sea es bastante curioso no sé si cuanto mayor sea la pirámide también aumenta el alcance que puedes estar lejos de la pirámide o no la pirámide puede estar hecha con bloques de hierro esmeralda, oro e incluso diamante aunque bueno eso es para los colgados y nada eso espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido como invocar al Wither que lo invoquéis para echaros unas risas la verdad es que nos lo pasamos muy bien matándolo y eso aquí Dani se va y nada chavales espero que os haya gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis darle like y favoritos y nos vemos en la próxima hasta luego Chau